Podemos seguir insistiendo siempre en lo mismo. Yo fui muy claro, muy claro, muy claro. Recién me estaban, un colega suyo me estaba diciendo, bueno, pero el Ministro de Nación dice que nadie le pidió, los gendarmes, mire, mentir es malo, mentir es muy malo. Y lo digo mirándole a la cara. Es muy malo para la persona que miente. Pero ¿sabes lo que es peor? Creerse su propia mentira. ¿Quién le habla? Por gestión del gobernador, tuvo una reunión directamente con el presidente en febrero del 2020, creo que fue en febrero del 2020, donde en un desayuno en la Quinta de Olivos, le pedí, le expliqué y entendió por qué teníamos que reeditar el operativo Sentinela. Después asumió la ministra que echaron y también le pedimos lo mismo. Y cuando asumió el ministro Fernández, lo primero que hicimos por pedido del gobernador fue lo mismo. Podríamos estar hablando horas y horas y horas. Lo concreto es que además necesitamos que todos aquellos que sean responsables en la construcción de seguridad, porque la seguridad, aquellos que piensan que es un problema policial, solamente están mirando el problema por el ojo de una cerradura. La seguridad es una construcción de área multicausal, multiagencial, multidisciplinaria. Yo les puedo garantizar que cuando detengamos a estos delincuentes, porque nosotros detenemos siempre, resolvemos todos y cada uno de estos homicidios, les puedo asegurar que cualquiera de todos ellos deben tener un porontura y seguramente deberían estar presos. Y estoy acá, como estuve hoy a la mañana en el puente, junto con el ministro de Transporte, porque estamos decididos a dejar la vida para resolver y para resolver los problemas de los bonaerenses. Nosotros no le escapamos a los problemas, porque tengo la responsabilidad, porque soy el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y tengo la responsabilidad, hasta el último segundo, de dejar la vida en la calle para resolver los problemas bonaerenses. Y en eso no me arrepiento en nada de lo que pasó hoy a la mañana. No es normal que te crucen un auto, un colectivo, con dos armamentos que se usa de manera muy específica, con munición, es mini hueso, aunque es tremendamente caro. O sea, no, 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 pero esto no es ninguna excusa, ¿eh? Acá no hay ninguna excusa. Hay un bonaerense que fue asesinado a sangre fría en el conurbano bonaerense y con fractura de malar, con fractura... No voy a parar hasta detenerlo. Nosotros solamente paramos en la zona oeste, donde fue el problema de perder...